La vida ahí ¿Sí? ¿Preparado? ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡La gran cosa! ¡Es que me han hecho un bloqueo! ¡No! 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 ¡Mátalo! ¡Que hemos perdido por tu culpa! ¡Mátalo! 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 ¡Eh! ¡Variante! ¡Seguimos de bala! ¡Pero salimos a pateco! ¡Dos! ¡Dos de bala! ¡Dos de bala! ¡Dos de bala! ¡Eh! ¡No al que antes! ¡Pero pateco! ¡Dos de bala! ¡Pero pateco! ¡Nos vamos! ¡Ferro! ¡Lo mismo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Has conseguido vueltas! Por favor! ¡Despaldas! ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Mátalo! ¡Gracias! 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 Está todo en una dos en el cuadro No vale que esté ahí hasta que yo quiera Siguente variante 10 puntos ¿Las espaldas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Las espaldas 10 puntos? ¿Alguna duda? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Chavo, estamos de espalda, cuando tú quedas de espalda, corremos frente a la espalda. Hasta que no llegamos aquí, no nos damos vuelta. Espalda, chavo. Ya, tú debes estar de espalda bien, ¿vale? Corre de espalda. Si al que no llegas, no te damos vuelta, te pones. A la mano, te damos vuelta. La vuelta, te damos. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Chico! ¡Salimos ahora a caballito! ¡Portarás a caballito! ¡Ey! ¡Caballito! ¡Soy yo! ¡Yo! ¿Duda? ¿Duda? ¡Ajú! ¡Uh! ¡Adelante a caballito! ¡Está en este evento! ¡Hay sailed con muchas gracias! ¿No? ¿Si vuelve a darle un buen? ¡Bravo! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!